Su ausencia de la noria no fue por estar remitido en el torito o por alguna fiesta. Marco Fabiano se presentó al entrenamiento de Cruz Azul porque sigue sin llegar a un acuerdo económico que le permita firmar un año para estar con la institución. Se espera que en cuestión de horas se solucione la situación, de hecho, se tiene previsto que se presente este martes a exámenes médicos. Hasta el momento, no se habla de más altas o bajas, aunque se especula que Mariano Pavone podría salir porque existe interés de clubes argentinos por sus servicios, pero el tanque quiere permanecer hasta que finalice su contrato, es decir, por tres torneos más. La máquina inició etapa de concentración de cara al clausura 2014. Fausto Pinto y Javier Váez ya se integraron a la pretemporada.